Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. El médico de la embarazada Handercel advirtió, hay que llevarla a cirugía urgente. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias, no olviden suscribirse. A mi canal, activa las notificaciones y presiona el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. Handercel, el rostro popular de la televisión turca, está esta vez en la agenda sin serie de televisión ni película. El mundo de las revistas, que se vio sacudido por la noticia del embarazo de la joven actriz, ahora se ve sacudido por una inesperada crisis de salud. El médico de Handercel anunció que la joven actriz necesita urgentemente una cirugía de apendicitis. Esta inesperada noticia conmovió profundamente tanto a Handercel como a su amante Keran Bursin. Embarazo y problemas de salud. Handercel, que se encontraba en el cuarto mes de embarazo, acudió al hospital debido a dolores de estómago que había experimentado recientemente. Estos dolores, que inicialmente se pensaban que eran un proceso natural del embarazo, adquirieron una dimensión diferente después de controles detallados. Su médico le diagnosticó apendicitis y afirmó que Hand necesitaba cirugía de inmediato. Esta noticia ensombreció los días felices de la joven pareja. Las preocupaciones de Keran Bursin El novio de Hand, Keran Bursin, quedó casi devastado por esta noticia. Keran suspendió su trabajo para estar con Hand y darle moral. Keran, que quería dejar los sets y apoyar en el proceso de la cirugía de Hand y después, escuchó con gran atención lo que decían los médicos y afirmó que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario por la salud de Hand. Se supo que Keran no soltó ni un momento la mano de Hand durante y después de la cirugía. Declaraciones del médico El médico de Hand Ercel, el Dr. Amet Ilmaz dijo en su comunicado de prensa, Estamos siguiendo de cerca el estado de Handan. La cirugía de apendicitis puede ser un poco más riesgosa debido a su embarazo, pero superaremos este proceso de la manera más saludable si tomamos las precauciones necesarias. Handan y la salud de su bebé es una prioridad para nosotros. Dr. Ilmaz también añadió que si la cirugía tiene éxito, la salud de Hand y de su bebé no se verá amenazada. Reacción de las familias Las familias de Hand y Keran también estuvieron con la pareja durante este difícil proceso. La madre de Hand, Aileen Ercel, afirmó que quería que se hiciera todo lo posible por la salud de su hija y dijo, La salud de Hand es más importante para nosotros que cualquier otra cosa. Creo que la cirugía será un éxito y estaré al lado de mi hija. La madre de Keran, Iden Bursin, enfatizó lo fuerte y solidario que fue su hijo durante estos tiempos difíciles y dijo, Keran una vez más mostró su amor y apoyó a Hand. Creo que superarán este proceso juntos. El estado psicológico de Hand Ercel El estado psicológico de Hand Ercel también fue muy importante durante este difícil proceso. El joven actor quedó impactado por la noticia de la cirugía. Sin embargo, intentó mantener alta la moral con el apoyo de su amante Keran Bursin y su familia. Hand envió un breve mensaje a sus fans en las redes sociales y dijo, Superaremos este difícil proceso. Mantengan sus oraciones. Los mensajes de apoyo de sus fans le dieron moral al joven actor. Lluvia de apoyo en las redes sociales. Los fans de Hand Ercel no dejaron sola a la actriz durante este difícil proceso. Se compartieron miles de mensajes de apoyo en las redes sociales con el astay almohadilla We Are Guitan de Ercel. Nombres famosos también publicaron mensajes de apoyo en sus cuentas de redes sociales para levantar la moral de Hand. Celebridades como Tuba Buyukustun, Vyurakozcivit y Demetozdemir expresaron su apoyo a Hand y le desearon lo mejor para que la cirugía sea un éxito. Lo que ocurrirá en el futuro. El proceso de la cirugía de Hand Ercel y lo que sucederá después de ella es motivo de curiosidad. Los médicos afirman que si la cirugía tiene éxito, Hand se recuperará por completo en unas pocas semanas. Sin embargo, definitivamente necesitará un periodo de descanso después de la cirugía. Durante este periodo, es posible que Hand necesite tomarse un descanso de sus proyectos. Keran Bursin afirmó que seguirá apoyando a su novia y brindándole todo tipo de apoyo. La joven pareja tiene plena fe en que superarán juntos este difícil proceso. Los aficionados creen que Hand Ercel y Keran Bursin saldrán aún más fuertes de este proceso. La cirugía de Hand Ercel causó un gran revuelo tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. La atención de todos está puesta en cómo superarán este difícil proceso. Deseamos a la joven pareja paciencia y salud durante este difícil proceso.